¿Qué es el alimento de los mexicanos? Los tamales son una de las, después de la tortilla, es la forma más extendida de comer nuestro maíz. El maíz es el alimento principal de los mexicanos, es el que aporta la mayor parte de las calorías a la población. También, diría yo, es un alimento muy variado, conocemos cientos de formas de preparar los tamales. Los tamales difieren, por un lado, en la hoja en la que se envuelven, también en el relleno que tienen, en si son de masa nixtamalizada o si son del elote, esto es del fruto del maíz tierno. También hay tamales mezclados con harina de amaranto, en fin, hay una serie de preparaciones muy amplia. Y yo diría que es el platillo nacional, porque de ese sí puede decirse que está, desde el río Bravo hasta el Suchiate, presente en todos los estados de la República Mexicana. Desde los muy delgaditos tamales con su condimento de comino y de Chihuahua, pasando por los tamales barbones de la costa en Sinaloa, que llevan camarón, o llegando a los tamales chiapanecos, hechos con ciruela pasa, almendras, etc., donde la presencia árabe me parece a mí evidente, por cierto. Entonces, tamales hay en todas partes. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en ese amanecer con las mujeres que nos ofrecen ese desayuno, que quizá va a ser la comida del día, que se levantan muy temprano y están en las esquinas de toda la ciudad. Ellas, por un lado, usan estos recursos que obtienen con la venta para mantener a su familia y darles carrera a sus hijos y por el otro, pues están siendo nuestras madres porque alimentan a una buena parte de la población trabajadora. ¿Cuál es la importancia de los tamales en la actualidad? Yo vería que en todo el mundo hay platillos, hay comida que está envuelta con diferentes empaques, son empaques. Sin embargo, después de la mano humana, lo que tenemos nosotros son las hojas de la naturaleza. La presencia de la ecología, la presencia de estas envolturas, que son naturales, terminan siendo ecológicas. No existe un mejor diseño que un tamal, porque el tamal, ustedes lo envuelven con hoja de la naturaleza, ese también sirve para su cocción. ¿Cuál es la importancia en la actualidad? Pues que todavía permanece este platillo ancestral y que se va recreando y se va recreando con las diferentes épocas de la naturaleza y con los ingredientes y los gustos de cada familia. Y hay refranes en medio del lenguaje, se habla sobre diferentes, una tamalada, le hicieron de chivo los tamales, el que está mal, no está mal y si está bien, si está mal. Entonces, esa vigencia, si ustedes escuchan ese jingle que se le llama, que dice tamales oaxaqueños, tamales todas las mañanas, a lo mejor corres a comprar o a comer otros tamales, pero lo que es interesante que no haces tú, me voy a hacer un sanduichito, pero un tamal es colectivo, te llama la colectividad para hacerlo o para comerlo. Y entonces, esto nos hace que el entramado social se reencuentre, se teja de mejor manera. Hay una diversidad muy interesante y es lo que investigamos aquí y cada año lo ponemos en común. Cada vez descubrimos que tiene unas raíces mucho más profundas y es una creatividad maravillosa.